Por el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo constituido en pueblo de Dios y hecho partícipes a su manera en la misión sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Monseñor Enrique Herrera, obispo encargado de la Comisión de Laicos de la Conferencia Episcopal, nos explica cuál es el papel de los laicos en la Iglesia y Monseñor Santiago Aguirre nos amplía sobre las expectativas de la Iglesia en relación a la misión de los laicos en la Iglesia. Estimados televidentes del Canal Católico San José, estamos en entrevista con Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de la diócesis de Ginoteca y además de eso presidente de la Comisión Episcopal de Laicos de Nicaragua. Estimado Monseñor, como presidente de esta comisión, ¿qué espera usted de las comunidades de laicos de Nicaragua? Bueno, el importante, el objetivo principal es un poco de la unidad entre los laicos que trabajan en cada diócesis, formar una comisión nacional de laicos en la provincia de Nicaragua, además respetando un poco el trabajo de cada diócesis. Espero que haya siempre una unidad ante los intereses también de la provincia, como en la evangelización, como en la parte social, como en la parte también de apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Entonces, la unidad, juntar siempre esos esfuerzos, ¿verdad?, para poder hacer un trabajo más significativo para esos proyectos pastoral de Nicaragua, de la Iglesia de Nicaragua, ¿verdad? Como tuvimos la vez pasada aquel encuentro nacional de defensa de la vida, ¿verdad?, contra el aborto, como también el jubileo que tuvimos muy unidos todos los laicos a nivel nacional, y así, grandes eventos nacionales que sean importantes esa comunicación y esa unión de las diócesis a través de los laicos. Monseñor, todos como miembros de esta Iglesia, ¿cómo asumir hoy en día la verdad de Jesucristo, tanto en la familia como en la sociedad? Bueno, creo, primeramente, que cada cristiano a nivel personal tenga un encuentro continuamente, diario, con el Señor, ¿verdad?, y especialmente los agentes pastoral de la familia, que son los padres de familia, también sean ellos los educadores en la fe de sus hijos, en sus hogares, claro, con el apoyo del obispo, de los sacerdotes, que son los que, además de administrar los sacramentos, ¿verdad?, de vida, también en la parte de la pastoral, de la evangelización de la familia. Pero es importante la participación activa de los padres de familia, como es ese primer hogar, esa primera iglesia doméstica, donde todos ahí comenzamos a conocer al Señor, comenzamos a conocer los primeros pasos, podemos decir, de la vida cristiana. Estimado Monseñor, como presidente de esta comisión de laicos, ¿qué mensaje le daría a todos los laicos de Nicaragua? Bueno, la unidad en todo lo que es importante, para, primeramente, para que seamos luz, fermento, en la sociedad en que vivimos, una sociedad a veces dividida por los intereses individualistas, en las situaciones económicas, como políticas, creo que, ante todo, esa unidad, pero esa unidad en Cristo, esa unidad en los valores cristianos, promoviendo que el Reino de Dios llegue a cada uno de nosotros. Eso es lo que es importante, ¿verdad?, para los laicos hoy, que participan, ellos también, de ese ministerio que el Señor les ha dado, de ese ser don de ser profeta, sacerdote y rey, que Jesús da a cada bautizado. Cada laico, por su bautismo, es un testigo, ¿verdad?, como decía, parecida, debe ser discípulo y también misionero del Señor resucitado. Buenas tardes, nos encontramos nuevamente para el noticiero Canal San José, Evangelizando a la Familia, Padre Santiago Aguirre, vicario de la diócesis de Estelí. Queremos hacerle una pregunta, después de esta misa, que es el último miércoles de cada mes, ¿verdad? ¿Cuál sería el papel de los laicos, de nosotros, en la Iglesia, Padre? Bueno, yo creo que el laico tiene que comprometerse más. Yo creo que tiene que ser, como es la palabra de Dios, ser sal de la tierra y los del mundo. Yo creo que los laicos son muy importantes en la Iglesia, porque sin los laicos, la Iglesia y los arrosos no podríamos hacer nada. Los laicos son parte muy importante de la Iglesia y a través de ellos se llega a todas las personas. Yo creo que los laicos tienen que ser personas muy comprometidas, muy orantes y muy dispuestas al trabajo eclesial de la Iglesia. Padre, ¿qué piensa de la formación de los laicos ahora con la Universidad Matre Evangelii? Que hay mucha ofrencia, casi 50 alumnos estudiando y formándose. Es un buen principio. ¿Qué es su opinión personal? Bueno, yo creo que es una bendición de Dios formar esa academia, porque de allí salen los hombres profesionales en la fe. Yo creo que ellos tienen que comprometerse más, irse multiplicando. Si sale uno de ahí de la universidad, pues tiene que buscar otros cinco más o acuera uno. Pero yo creo que la Iglesia, la Diosa de Estilidad va progresando cada día más y se ve el logro y se ve el entusiasmo de las personas por probarse cada día mejor en la academia y en la universidad. Padre, ¿hay alguna diferencia entre la Eucaristía? Mucha gente le encanta venir con la Misa de Sanidad, dice. ¿Hay alguna diferencia entre cada Eucaristía, una y otra? Bueno, yo creo que no hay ninguna diferencia. Todas las Eucaristías son de sanación. Yo creo que en estas misas, le llamamos a Misa de Rogación por los Enfermos, la diferencia es que aquí se pone el acento de orar por los enfermos. En las otras misas, pues sí se ora, pero es más directa en esta, pero no hay ninguna diferencia en la misa, igual todas, todas las misas son de sanación, pero en esta se pone el acento de orar más por los enfermos.